La decimosexta edición del Palencia Sonora ha batido su récord. Más de 13.000 personas de 43 provincias han disfrutado de las 34 bandas y artistas que han pasado por el festival. Contentos tanto por lo que ha sucedido en el recinto acotado, que ha salido todo fenomenal, como lo que se ha vivido en la capital de Palentina, en el casco urbano. Bueno, daba gusto ir por Palencia, ver la animación que había. Una afluencia de público que se ha dejado sentir en toda la ciudad. El ambiente festivo se trasladó a los diferentes establecimientos hosteleros que han visto incrementar un 30% su clientela. Este evento para Palencia es muy importante, a todos los niveles, de hostelería, de comercio, de ponernos en el mapa a nivel nacional porque ha venido gente de todas las partes de España. También satisfacción en el sector hotelero donde han colgado el cartel de lleno total. La repercusión es muy grande. Realmente, si hay un fin de semana de junio que todos los hoteles de Palencia estén llenos, es algo que desgraciadamente no es muy habitual en Palencia. Otro de los aspectos que ha conseguido el Palencia-Sonora es potenciar la imagen de la capital fuera de Castilla y León, ya que la web del festival ha superado durante los últimos meses las 100.000 visitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!